¡Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas! Es 12 de marzo y el reporte hoy lo hacemos desde el área de edificios administrativos y de operación. Me acompañan más mujeres que están en este sector. Va el reporte de esta semana. En el área de plantas químicas de proceso, iniciaron los trabajos de precolado de marcos en la planta de alquilación, con lo que se suma a las plantas combinada y coquizadora en los procesos de fabricación y montaje de concreto precolado. En el paquete 1 se suman 39 frentes con la incorporación de la fabricación de los tanques decantados y de aceite de lavado en la planta combinada. Los trabajos en subestaciones, estructuras de vacío, tren de desaladora y trabajos de altura en las mesas 1, 2 y 3 de las superestructuras de los tambores de coque continúan en desarrollo conforme al programa. En las plantas químicas del paquete 2 realizan trabajos de fabricación de tubería subterránea y se trabaja en la cimentación superficial de sus racks principales. En los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de aguas amargas de la empresa Techin, se lleva a cabo el colado de plantillas, zapata y anillos correspondientes a su fase 2. Esta semana iniciaron las maniobras de instalación de vidrio para fachadas del edificio administrativo B en área de edificios de la refinería. En el cuarto de control continúan los trabajos de vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales de sus tres módulos. También se llevan a cabo la colocación de plantilla de zapata y el habilitado de acero y columnas en el edificio de telecomunicaciones. En el área de almacenamiento, se realizan trabajos de doble turno en el área de tanques verticales con respecto a la colocación de placas de fondo, soldadura de anillos y montaje de placa de cúpula. En los tanques esféricos, se trabaja en el armado de columnas inferiores con gajo muñón y en la soldadura interior de los ecuadores. En los trabajos de integración, continúan los trabajos de desarrollo en el tramo 3 del gasoducto con actividad de despalme, limpieza de derecho de vía y trazo del eje de tubería. Continúa también la construcción del muro de soporte de la barda de enrejado del frente de la refinería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México El Istmo de Tehuantepec cuenta con una posición estratégica para las rutas del comercio mundial. El corredor interoceánico aprovecha esta área de oportunidad en beneficio de las y los habitantes de la región. A continuación, se informa el avance de obras a 15 de marzo de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, continúan los trabajos de dragado de construcción. Con tres dragas activas, se alcanzó un avance de 23.8%. En el puerto de Salina Cruz, continúa el acopio y apilado de piedra para la construcción del rompeolas oeste. Y se prepara el segundo sistema de básculas para el material pétreo. Procedente de República Dominicana, llegó al puerto la barcaza que participará en el vertimiento de roca al mar, una vez concluido el muelle temporal, que presenta un avance de 50%. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en los cinco tramos continúa la rehabilitación de las vías, con un avance global de 34%. Continúan las acciones de deshierve en el derecho de vía, así como la limpieza del drenaje. Se suministra el balasto para el vaciado y tendido de la plataforma. Se alinean los durmientes de concreto y los rieles. Se preparan los cruces vehiculares con el armado de piezas prefabricadas para ser integradas a la vía. La plataforma logística del Corredor Interoceánico ofrecerá un servicio eficiente en tiempo y costo para la movilización de mercancías a otras partes de México y el mundo, lo que impulsará el desarrollo y bienestar del Istmo de Tehuantepec. Gracias por ver el video.